¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de mi tiemblo de miedo, no sé por qué. Pero desde que la conozco soy feliz, todo en mí cambió. Y a todo el mundo solo le habló de este amor. Y me volvió un romántico, un soñador eterno. Que mira las estrellas, te juro las pongo en tus manos si pudiera. Y me volvió un romántico, un soñador eterno. Que para ver que las horas se hacen eternas, cuando te quiero hablar me gana la vergüenza. Me paso todo el día pensando, ¿qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento y sigo siendo un soñador eterno.